Les saludo a su amigo El Divino ya hoy viernesito 25 de septiembre de 2020 Estamos aquí en la desviación de Texcoco Y hacia Lechería Te invito a que te suscribas a este canal Avenidas, calles, parques, colonias, Ciudad México, Estado de México Estaré reportando y ahorita me dirijo hacia Tlaxcala Voy rumbo a Pisaco Me quise parar aquí para que vean el panorama Como se ve tan hermoso todo lo que es la naturaleza Los campos, los motes Estamos exactamente en la desviación Hacia la derecha a Tlaxcala o a Pisaco Y Taxco O bien hacia Lechería o la Termoeléctrica Aquí en la México, Texcoco, en la Libre Tu amigo El Divino de Tlaxcala es el centro de su ciudad Te saluda Suscríbete a este canal Apóyame, dale like Compártete en el video Suscríbete a este canal Avenidas, calles, colonias y parques de la Ciudad México Con tu amigo El Divino Y recuerda, recuerda que se atiende el viento Y que se estén sentando por la próxima Saludos